Montamos la cuchilla, todas las cartelleras. Que pasen como apenas ensayando después de 20 años. Día, tía, chutehuano. Enseguida. Chutehuano. El nuevo ejercito más grande que las gaviones. Que pasen en cuando te quieras más, no. Que los conejos nunca han sido los. La mujer tan solo es la culpa de. Que la chua y la desgracia de la sangre es amor. La mujer tan solo es la culpa de. Que la chua y la desgracia. La mujer tan solo es amor. La mujer tan solo es la culpa de. Si la chua y la desgracia. La mujer tan solo es la culpa de. En una cruz de barro milón de celulares En dos hijos de barro milón de celulares En una cruz 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 de barro milón de celulares ¡Muchas gracias!